muy buenas amigos de youtube soy rurro gamer bienvenidos a otro review de mods en este caso vamos a ver el siguiente mod me lo habéis pedido muchísimo es el fortificación olytics que utilizo en la partida de japoneses y vamos a vamos a verlo porque es muy interesante añade tres cosas muy sencillas pero esas tres cosas de un juego que te cagas vamos a verlo nueva colonia vamos a poner la tribu perdida por ejemplo muy bien bienvenidos a esta bizarrada porque es una bizarrada auténtica y vamos a ver qué es lo que tiene estructuras no vamos aquí estructuras y tenemos cuatro cosas la primera en la empalizada la puerta de empalizada palisade gate el córner esquina y luego pues ventanucas no sé cómo traducirlo la ventanuca de la empalizada para disparar también te pueden disparar entonces vamos a construir un pequeño fuerte interrumpo la emisión del vídeo para pedirte que me dejes un like un comentario y si aún no lo has hecho pedirte que te suscribas compártelo en redes sociales y ahora sí te dejo con el vídeo de nuevo un saludo como si fuera un fuerte romano igual vale muy bien que vamos a decirles que empiezan a construir ya y así lo podemos ver tranquilamente dale dale Paco cosecha esto cortame este árbol cortame este árbol cortame este vale perfecto esto para empezar y luego tenemos también en seguridad tenemos las picas y el Bueno, pues no sé cómo es el foso, perdón. Veis la velocidad con la que construyen. Cortadme este árbol también, y este árbol también, veis y en pocos minutos hemos conseguido hacer una especie de fuerte neolítico y demás, o sea... La lástima que no se pueda poner un puente. Y bueno, así quedaría digamos un fuerte, un fuerte, bueno pues si nos posicionásemos en estos lugares de aquí podríamos disparar para acá. Si ellos vienen se clavan las estacas y bueno siempre irían a pasar por aquí pero de todas formas aquí tenemos una puerta que es bastante resistente que son 260 y si intentan romper estas otras pues también son más resistentes todavía que la puerta. Así que un mod fundamental si queréis usar los colonos tribales y con esto es todo. No os quito más tiempo. Un saludo, que tengáis buen día. Hasta luego. No. 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 ¡Gracias!